Ojalá fuera científico para darte recomendaciones Todos preguntan oros bro de que lado te pones No hay un lado cuando ambos se imponen Un virus que está salvando al mundo Una corona que reduce peones Yo no lo sé, que haremos entonces Yo estiro mi cuerpo bajo el sol que da las doce Medito al atardecer a 4.32 Si crees que estás solo es porque aún no te conoces Para respirar, todo esto que estás viviendo Te está dando un margen para que encuentres tu centro Quizá cuando puedas abrir esa puerta Notes que salías mucho a buscar algo que está adentro Ahora son tantas preguntas Que la respuesta es más grande que quienes la ocultan Dicen que hay una crisis mundial Yo veo una crisis humanitaria El mundo está mejor que nunca Así que solo tú disfrutas Yo me dedico a poder salvar a quienes me escuchan Sin escribir letras basuras Como tu ídolo que no tiene una vida dura Yo siempre humilde aquí me mantendré a la altura Porque les gana lo que está dentro de esa locura Sé que habita en el fondo y cada vez más pura Más iluminada para esto ha sido mi cura Daré las gracias en este rap porque pude despertar Y mi intención es que otros lo hagan Ya somos más, te lo juro Llevar este arte por otra parte Llamada mía, espero encontrarte en un futuro Sin duda estas letras serán mi escudo Son tan especiales como cuando a mi mamá escucho El destino es tan injusto pero muy sabio Hay muchos que no hacen dinero, en esto es por algo La constancia sin talento es perdida de años Esta forma de escribir se formó con estos años No fue nada extraño ni emergió Fue un talento nato Que tantos creen que tengo un pacto con el diablo Que tontería Y mi alma sigue siendo mía Y siempre mía Hacker Horus ¡Suscríbete al canal!